Aquí me vuelen, me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a traer un vídeo de spots para el nuevo modo de juego Super Fright, ¿vale? Para el modo del evento, no sé si en español lo han traducido, no lo sé, bueno, ya sabes, el nuevo evento. Así que nada, espero que os male un montón, vamos directamente a enseñar todos los spots y a ver si podéis, bueno, sacar de 15 a los rivales, ¿no? Porque hay mucho problema de que la gente se queja de que campean en este juego, bueno, pues si campean vosotros les usáis spots y así les armagáis la vida, esos camperos. Así que, let's go, vamos con el primero, ¿vale? Hemos nacido aquí en la base azul, ¿vale? Esa es la base roja, esta es la base azul. Pues nada, en la base azul, la izquierda, esta sala de aquí, vamos a subirnos encima de estos donuts, ¿vale? Como veis no hay ninguna opción para subirse a excepción justamente de aquí, ¿vale? Entonces si justo os ponéis en esta zona, vais a poder subiros y vais a poder subir encima del donut. De esta forma vais a poder conseguir ángulo mucho más contrapicado hacia esa zona, os podéis incluso, si no chocáis contra esto, os podéis levantar para buscar un ángulo más cerrado. Y también podéis disparar a los quentambro aquí, nadie se va a esperar que estéis ahí subidos porque no es lo normal, ¿vale? Van a piquear a esta altura y como veis, si llevan esta mira, que es la típica que van a llevar, van a taparos con la parte superior de la mirilla. ¿Veis que justo estoy tapando este ángulo, ¿vale? Entonces al loro, porque es un ángulo muy bueno que va a pillar por sorpresa a los enemigos. Y lo he dicho, si os hacéis con esta sala, pues podéis subiros aquí y luego cambiaros de posición y demás. Y nada, al loro, ¿vale? Por esta zona os da la opción de vault, tenéis que buscarla. Y bueno, luego hay otra forma que es subiéndose aquí. Vale, os podéis subir aquí, de aquí podéis correr hacia esta zona y os da la opción, pero es mucho más difícil, así que no os digáis y subiros desde aquí. Vamos con el siguiente. Ahora, justamente debajo de donde hemos estado, en esta casa verde, también vamos a encontrar un spot muy interesante que os puede servir de mucha ayuda. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí, a esta Madalenita, y de aquí vamos a correr hacia esta zona apretando el botón de salto. Y como podéis ver, nos podemos subir encima de este mueble, que nos da un ángulo bastante, bastante, bastante fino hacia esa zona del respawn, ¿ok? Y va a ser bastante complicado que os den. Además, os podéis cubrir agachando, os podéis piquear por aquí, y la verdad es que da un ángulo fino hacia la zona de la calle. Está bastante interesante el spot, y ya os digo que la única forma de subirse es haciendo este parkour trick, ¿ok? Y desde aquí, pues, como podéis ver, podemos enganchar a los enemigos, y bueno, podéis ir buscando diferentes ángulos, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Vamos con otro más. Bueno, esto es muy sencillito, estamos en la casa, estoy haciendo como el circuito, como seguido, o sea, que no os preocupéis, que va a ser como un círculo. Entonces, pasad a esta casa para que nos ubiquemos, ¿ok? Ya que el mapa es bastante nuevo, no quiero que nadie se me pierda. Este spot es muy sencillito, nos subimos aquí, y desde aquí podemos coger ángulo justamente a la salida de esta casa, que suele ser un ángulo, pues, bastante clásico. Así que quedaros con él, que la verdad es que puede valeros bastante. Continuamos a la salida siguiente, a este edificio. Aquí, como podéis ver, nos podemos subir a estos muebles con un poquito de parkour para conseguir alguna kill y alguna posición ventajosa desde la zona, pues, superior del mueble. Que, por cierto, chicos, me he dado cuenta de que en el modo, bueno, me he dado cuenta, ya lo sabréis, cualquier cosa prácticamente que disparéis se activa, ¿vale? En plan, bueno, esto no, pero, por ejemplo, estos palos se activan, estos de aquí ya los tengo activados, si disparamos a las piruletas también se activan, y yo estoy empezando a tener una curiosidad, y es que yo creo que si se activa todo en el mapa seguro que se lía algo, en plan, algo ocurre. Pero, claro, activarlo todo es una locura, son muchísimas cosas, pero, bueno, en una partida personalizada el tiempo puede ser infinito, como estáis viendo, pero yo ahora, así que, bueno, os animo, si queréis probar, a intentar activar todo en una privada con amigos, si hay que disparar un montonazo de cosas, la verdad, y a ver si, bueno, si sale algo. Pasamos ahora a esta sala roja, a mí a la música, me va a sacar de quicio. En esta sala roja, bueno, saber que os podéis subir por aquí, ok, poquita cosa más, que podéis preparar todas estas zonas, que si os agacháis por aquí podéis incluso quedaros aquí arriba, ahí está, vale, por si queréis una posición en altura, y bueno, simplemente, bueno, en esta sala os podéis subir a un montón de sitios, pero tampoco es nada del otro mundo, nada sorprendente como los anteriores, pero bueno, oye, está bien para, bueno, un poquito, pues eso, jugar alturas, jugar diferentes niveles, y aprovecharse un poco de que los enemigos no van a saber dónde estáis. Otro spot sencillo, pasaba la casa esta de los tres pisos, en esta roja, en la torre roja, simplemente que sepáis que en este lavabo hay una opción de baut muy fina, vale, tenéis que buscarla, es complicadilla, es complicadilla de encontrar, pero ahí está, veis que sale de vez en cuando, más o menos en la esquina, apuntando, pues mira, fijaros, apuntando justamente ahí, vale, que sepáis que os podéis subir, y aquí no se va a esperar nadie que esté subido, ok, y vais a ganar ese angulillo, que ya os digo que cualquiera que entre por aquí no va a mirar encima del lavabo, vale, es una posición muy ventajosa, así que aprovechadla, es fácil subirse, y yo creo que os puede dar muy buen resultado. Pasamos a la parte baja del respawn rojo, y aquí nada, simplemente que sepáis que se pueden hacer agujeros en las cajas, ok, para buscar ángulos bastante, bueno, bastante frescos de cara a jodear respawns y demás, ok, aquí podéis aguantar ángulos que son bastante molestos, y que os van a ayudar muchísimo, pues a contrarrestar, bueno, a hacer spawn trap, vayan, a los enemigos, vale, aquí fijaros que también podéis, si cogéis este ángulo, justamente enganchar a los que intenten bajar escaleras y demás, vale, simplemente pues pegándole algún escopetazo a las cajas que hay aquí, pues podéis jodear unos ángulos muy interesantes, y que los enemigos les va a costar un poquito más veros, ok, así que nada, quedadnos con eso, vamos ahora con uno que para mí es el más sorprendente, de todo el modo, para ello lo que vamos a hacer va a ser cargarnos este ventilador, vamos a cargarnos este ordenador también, entero, que no quede ni una pieza, ahí está, y una vez que hayamos roto todo esto, lo que vamos a hacer va a ser correr, ok, hacia el, bueno, el mueble que tenemos aquí, vale, este mueblecito marrón, entonces vamos para allá, y como veis nos da una opción de salto, bastante rápido, bastante sencillo, y aquí podemos subirnos por esta zona, cuidado no le deis a about aquí, vale, no hace falta, simplemente avanzar, y cuando estéis por aquí pues veréis que ahí está, podéis saltar justamente a la zona superior, no abajo, ok, y aquí pues podemos pasearnos por esta zona sin ningún tipo de problema, vale, es muy interesante porque desde aquí pues lo típico, imaginad, yo que sé, que vais 40, 48, no queréis que os cojan más chuches, pues todo el equipo subís aquí arriba y esperáis a que, para que se puede trolear un montón, al final es un modo casual, que menos que estar troleando, ¿no? Así que nada, lo he dicho, podéis por aquí trolear un montón, podéis subiros a estas cajas incluso, y demás, vale, sin ningún tipo de problema, veis que desde aquí, por ejemplo, no deja, tan solo deja subirse aquí, como mucho podéis haceros, pues eso, angulillos aquí y demás, con las cajas, pero no deja subirse, para subirse hay que intentar, bueno, hacer lo que hemos hecho, que es justamente subirse por aquí, y ya vais a ver que es fácil, que no tiene mucha historia, veis que ha ido a la opción de vault, o sea que sin problema os subís, y podéis estar por aquí arriba, el tiempo que queráis, y cogiendo los ángulos que veáis vosotros oportunos, vale, fijaros, está bastante chetillo, la verdad, vamos a negarlo, así que nada, vamos con otros pod más. Ah, bueno, se me olvidó deciros que con el truco este, que bueno, estoy a cada uno lo que quiera explorar, vale, con este truco, bueno, ahora no me sale, o sea, no ha salido antes, esto es lo de siempre, veis, cuando lo grabo en la primera, me sale siempre, luego quiero hacerlo yo, y ya no me salen, ay, Dios mío, nada, me he puesto nervioso, bueno, si no os lo digo teóricamente, un último intento, por favor, chicos, lo siento, nada, bueno, que os podéis subir aquí, por ejemplo, vale, os sacáis de aquí a aquí, o podéis subiros a unas, a las cajas que vosotros veáis, vale, también podéis subiros a esas, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, ahora sí, vamos con otros pod... Pasamos a la casa amarilla, un spot bastante sencillo que hay aquí, y sirve para pillar respawn a los que nacen en su respawn, vaya, para ello lo que vamos a hacer va a ser venir aquí, como veis nos da una opción de baut por esta zona, también nos podemos pegar, que nos da por aquí, vale, entonces mirando hacia abajo nos vamos a poder subir, y desde aquí podemos enganchar a los de la ventana o a cualquiera que entre aquí al edificio sin mucho problema, vale, o sea que aquí tenéis también un spot bastante, bastante bestia y muy sencillito de hacer, vaya. Pasamos a la parte baja de la casa amarilla, aquí lo que vamos a hacer va a ser cargarnos esto con una piña, recordad que no hay fuego amigo, así que os podéis incluso acercar con ella, vale, hasta apurarla, entonces nada, tiramos una piñita ahí para romper todo eso y una vez que la hayamos roto nos subimos aquí, y desde aquí como veis vamos a poder subirnos encima de esta máquina, madre mía, ya me he puesto torpe, ya me he puesto modo torpe y ya no me salen los spots, chicos, ya, ahí está, vale. Nos podemos subir a esta máquina para conseguir ángulo hacia la calle, igual que hacíamos en el lado opuesto, para conseguir ángulo aquí hacia la puerta y para los que entren por aquí, nunca se van a esperar que estéis aquí subidos, así que nada, aprovechad el ángulo que yo creo que está bastante bien. En la planta baja de la siguiente casa, ok, por aquí, vamos a poder hacer lo típico que es escondernos debajo de un mueble, ok, y aquí nos podemos quedar campeando como ratitas, vale, quita ahí, vale, también podemos hacernos esto, podemos hacernos aquí un agujerito para enganchar a todos los que pasen, súper cochino, pero bueno, ahí lo tenéis, un spot bastante limpio dentro de lo que cabe, porque es sencillito de hacer, y luego por aquí vamos a tener más spots, como por ejemplo el de tumbarse aquí y acceder hacia esta zona y nos podemos quedar aquí escondidos, inclusive podemos hacer lo mismo, hacernos aquí un agujero, matar al teniente Dan y desde aquí podemos enganchar a todos los que entren por esta zona y bueno, vamos a estar súper escondidos, es muy complicado que te encuentren ahí y luego pues si disparáis a esto que se coja así color y tal, pues ya os digo que es complejo, es complejo que os vean y cualquiera que venga desde aquí al fondo corriendo, vale, cualquiera que nazca de esta zona y venga por aquí, cuando quiera pasar la puerta vosotros le vais a ver reventado desde el agujero, es muy buen ángulo también. Bueno, en este edificio, perdonad que ya lo he hecho, en este edificio de aquí, continuando este rojo, vais a encontraros que aquí está esta caja roja en medio, si le tiráis una piña, si tiráis ahí una piñita, obviamente no flash, sino de las que petan, de las frag, pues vais a poder acceder al mueble, es la única forma de poder subirse y bueno, aquí ya podéis conseguir ángulos, pues lo he dicho, un poquito más elevados, podéis esconderos por aquí debajo del mueble y demás, entonces nada, simplemente que para subirse, a este mueble, recordad que tenéis que romper con una granada, eso, y aquí más de lo mismo, podéis esconderos debajo del mueble sin ningún problema. Y bueno chicos, esos son prácticamente todos los spots, así que yo he visto, que yo he encontrado en este modo, no he visto así ninguna cosita más, si encontráis alguno, pues hacedmelo saber en algún directo, porque del modo, como se acaba dentro de poco, pues intentar enviármelo, decirlo por directo, porque si no va a ser bastante complicado que lo vea, vale, fijaros, también os podéis subir aquí, pero bueno, tampoco creo que sea un ángulo muy, muy, muy exagerado este. Podéis subir esas cositas, ¿no?, así pequeñas, pero tampoco he visto nada realmente interesante, en esta zona azul vamos a hacer lo mismo que en la otra, pero bueno, yo creo que lo más interesante lo hemos tratado, estos son los mejores spots, fijaros, aquí también os podéis subir, ok, forzando un poquito, no sé, no, ahora podéis ir por ahí. Así que nada, espero que os haya molado muchísimo este vídeo de spots especial, de Halloween, y nos vemos chicos, en uno, bueno, aquí lo he dicho, podéis hacer lo mismo que en la Casa Roja, lo que pasa es que no lo he dicho, pero vamos, se intuye, ¿vale? Así que nada chicos, nos vemos en un próximo vídeo, y en el directo a lo largo de esta tarde, o puede que esta noche, bueno, lo más seguro es que esta noche y esta tarde, así que, chao, chao.